El arma secreta de Radio Televisión Española contra Supervivientes, ya hay fecha de estreno Covernight, el talent musical con Miguel Bosé y Chanel de Jurado. Radio Televisión Española ya ha puesto fecha de estreno a Covernight, su nuevo concurso musical que contará con varias estrellas eurovisivas para elegir a sus ganadores. El programa se estrena el próximo jueves 2 de marzo a las 22 y 50 en la 1. Covernight es el nuevo formato musical que estrenará en breve Radio Televisión Española, recogiendo el testigo de otros espacios como duos increíbles. El programa contará con diversas estrellas de la canción para seleccionar a las mejores voces y valorar los resultados de los concursantes en cada reto. El talent show estará presentado por Ruth Lorenzo, acompañada por Ana Guerra y Abraham Mateo desde el backstage. El jurado estará compuesto por Miguel Bosé, Mónica Naranjo, Chanel y Juan Magán. Los cantantes que consigan mantener su puesto en la cabina llegarán a la final, en la que podrán conseguir el premio de 100 000 euros, además de un trofeo. Covernight se estrena el próximo jueves 2 de marzo y se enfrenta directamente al estreno de la nueva temporada de Supervivientes. Covernight es el nuevo formato musical que se enfrenta a las mejores voces.